Vamos a ver, vamos a hacerlo rápido, 1, 2 y 3 y me voy a empapar ya, como si estuviera en la piscina o en la playa He cumplido, he cumplido el reto de ducharme, ya ustedes fueron testigos Así que espero que el video les haya gustado muchísimo, si es así no olviden regalarme su nanny like, suscribirse a mi canal y dejarme un comentario Yo les mando un besote bien grande y un abrazote y si dejas salir tus miedos tendrás más...